Hola a todos, veamos cómo recuperar datos de una matriz RAI de nivel 1 y nivel 0 del dispositivo NACS Knapp TS219P, cómo recuperar archivos borrados accidentalmente de la papelera de reciclaje y qué hacer si la función de papelera de reciclaje no está activada, pérdida de acceso a las unidades de la RAI debido a un fallo del NACS o RAI que está en un estado desgradado. Este modelo NACS Knapp es para los discos duros. Para mejorar la fiabilidad de almacenamiento de información, los NACS ofrecen la posibilidad de crear matrices RAI de diferentes niveles, pero incluso con los sistemas de almacenamiento más fiables pueden producirse situaciones imprevistas como el borrado accidental de información, el formateo de la unidad, su deterioro, un fallo del sistema, un fallo del controlador u otra pieza del hardware del dispositivo, etc. Como resultado puede perderse información importante. En concreto, este modelo admite dos tipos de RAI, de primer nivel y de nivel 0, así como G-Bot, que también se denomina RAI lineal, en realidad no es un RAI. Como resultado, la redundancia en este NAS solo ofrece RAI en espejo, y en caso de fallo de disco en RAI 0 o G-Bot, se perderá parte de la información. En este video, consideraremos el caso de fallo del dispositivo, porque como resultado de su fallo, todos los archivos permanecen en los discos, pero es imposible obtenerlo sin un software de tercero. El caso es que el almacenamiento NAS utiliza su propio sistema operativo, que construye RAI de una determinada manera, y escribe los datos en los discos. Cuando estos discos se conectan a otro dispositivo o PC, no podrán restaurar su estado. Por ejemplo, si conecta las unidades a un ordenador con Windows, verá particiones con sistemas de archivos no reconocidos, o para acceder a las unidades, el sistema operativo le pedirá que las unidades se lice o formatee, lo que una vez borrará la información restante de ellas. No solo no podrá acceder a tus archivos, sino que los perderá por completo. En el sistema operativo Linux, las particiones de discos aparecen como RAI Linux y el montaje no está disponible. Recuerde que si inicializa los discos en Windows o cambia la partición en Linux, puede borrar toda la información, lo que dificultará la recuperación posterior. Nunca se recomienda realizar manipulaciones con los discos si no se está seguro de lo que se está haciendo. De lo contrario, se pueden perder los datos de forma permanente. Para recuperar la información de las unidades, necesitará un programa especial que vuelva a ensamblar las unidades RAI y le permita recuperar todos los archivos restantes. Para una comprensión general de la construcción de RAI, vamos a ver cómo crearlo en este modelo de almacenamiento. En la configuración inicial de almacenamiento, en el quinto paso se les ofrecerá configurar el método de almacenamiento de datos. Los discos a partir de los cuales se construirá la RAI ya están marcados. A continuación, deberá elegir uno de los tipos de RAI propuestos. Primero 0 o G-Bot, seleccione el nivel RAI deseado y pulse Siguiente. Si necesita modificar un RAI existente, primero tendrá que eliminar todos los volúmenes creados anteriormente. Para ello, abra el menú Administrador de almacenamiento. Aquí seleccione todos los volúmenes y haga clic en el botón Eliminar. Como resultado, verá una ventana con una advertencia de que todos los datos serán eliminados. Para confirmar, haga clic en OK. Ahora, con el fin de construir los discos en RAI por encima de hacer clic en el botón Creta, especifique el tipo deseado. Después Siguiente, marque los discos y haga clic en Crear. Como resultado, el sistema mostrará una ventana con una advertencia de que todas las unidades se borrarán. Haga clic en OK para confirmar. Después comenzará el proceso de creación e inicialización y cuando termine, usted tendrá un nuevo volumen. Si ha eliminado accidentalmente archivos importantes del NAX, compruebe en primer lugar si la función papelera de reciclaje de red está activada para este directorio. Esta configuración le permitirá recuperar los archivos eliminados anteriormente. En este modelo de NAX, la función de papelera de reciclaje está activada de forma predeterminada. Para recuperar archivos borrados accidentalmente de la carpeta papelera de reciclaje, abra File Station. Vaya al directorio donde se encontraban sus datos y abra papelera de reciclaje. Luego vaya al directorio donde estaba almacenada la información. Marque los archivos que desea recuperar. Haga clic en el botón de la llave, seleccione Recuperar y sí para confirmar. Después que los archivos volverán a aparecer en la carpeta de la que fueron eliminados, usted lo verá. Antes de esperar y empezar a recuperar archivos con el programa, asegúrese de que los archivos eliminados anteriormente no se encuentran en la papelera de reciclaje de la red. Para comprobar si la opción de esta carpeta está activada, vaya a Panel de Control, Carpetas Compartidas y a continuación, abra su configuración haciendo clic en el botón Cambiar. Aquí debe marcar la casilla Activar la papelera de reciclaje de red. En este caso, usted será capaz de recuperar los datos que fueron borrados accidentalmente del almacenamiento. Si no puede sacar sus archivos de la papelera de reciclaje, no tiene una copia de seguridad o su dispositivo de almacenamiento ha fallado, lo que ha provocado la destrucción del RAI y la imposibilidad de acceder a sus datos, el software de recuperación de datos puede ayudarle a recuperar su información importante. En caso de que haya perdido el acceso a los datos RAI en caso de fallo del dispositivo, configuración o reconstrucción RAI incorrecta, archivos borrados accidentalmente o discos formateados, descargue el programa Headman RAI Recovery. Headman RAI Recovery admite todos los sistemas de archivos y tipos de RAI habituales, volverá a montar automáticamente los discos RAI destruidos y podrá recuperar información de ellos. Para iniciar el proceso de recuperación, extraiga los discos del NAS y conéctelos directamente a la placa base de un ordenador con Windows. Si falla un disco dependiendo del nivel RAI, es posible que pierda algunos datos que no podrá recuperar. Si utiliza RAI 0, si falla una unidad, algunos de esos datos se perderán inmediatamente. Lo cierto es que este tipo de RAI orientado al rendimiento utiliza el método de stripping de datos. Esto significa que la información se escribe en cada uno de los discos por parte, lo que proporciona un alto rendimiento, a un bajo coste interno, pero a su vez no proporciona redundancia. En esta situación, prepárese para no poder recuperar sus datos por completo. Una vez que conecte las unidades e inicie el software, empezará automáticamente a escanear las unidades y a construir un RAI destruido a partir de ellas. En la parte inferior podrá ver información detallada sobre el RAI construido. Haga clic con el botón derecho en el volumen y haga clic en Abrir. Luego selecciona el tipo de análisis, análisis rápido o análisis completo. En un análisis completo tendrá que especificar el tipo de sistema de archivos que se utilizó en las unidades. Se recomienda ejecutar un análisis rápido. Para empezar, si el programa no encuentra los archivos que necesita, vuelva al menú principal y ejecute un análisis completo. Haga clic con el botón derecho en el disco y seleccione Analizar de nuevo. Análisis completo. Especifique el sistema de archivos. Una vez analizados los discos, abra la carpeta en la que se encuentran los archivos que desea recuperar. El programa guarda toda la estructura y los nombres de los archivos, por lo que es fácil encontrar los necesarios. Su contenido se puede ver en la ventana de vista previa. Marque todo lo que necesita recuperar y haga clic en el botón restaurar. Especifique un lugar para guardar los datos, un disco a continuación, una carpeta y luego restaurar. Y listo. Todos los archivos recuperados se ubicarán en el directorio especificado. En caso de que esté utilizando una conexión de este tipo, haya borrado accidentalmente datos de una unidad de red y no haya sido posible recuperarlo de la papelera de reciclaje de la red, Headman Partition Recovery le ayudará. Al borrar archivos de una unidad de red, no necesitará apagar el NAS y extraer los discos de él. Lo que ocurre es que el sistema Windows muestra la unidad de red como una unidad física, por lo que podrá escanearla con el programa como una unidad física. De esta forma podrá recuperar los datos solo si el dispositivo está en condiciones de funcionamiento y el disco de la red es accesible. De lo contrario, deberá utilizar el primer método. Ejecute el programa y escane la unidad. Como puede ver, el programa ha encontrado fácilmente los datos y archivos eliminados. Aquí está marcado con una cruz roja. También su contenido se muestra en la ventana de vista previa. Marque y recupere los archivos necesarios. Por lo tanto, como se puede ver, no es tan difícil de recuperar datos de almacenamiento de red. Lo principal es no tomar medidas precipitadas. Como resultado, se puede perder toda la información. Si pierde el acceso a los discos de la matriz, no intente restaurar su funcionalidad mediante la reconfiguración, ya que este proceso es imposible sin formatear las unidades. Esto puede borrar cualquier información restante en los discos y el proceso de recuperación será difícil o infructuoso. En cualquier situación poco clara, se recomienda retirar los discos del dispositivo lo antes posible y comenzar el proceso de recuperación. Y esto es todo. Espero que este video le haya sido útil. No olvides darnos un like y suscribirte a nuestro canal. Haga sus preguntas en los comentarios debajo del video. Gracias por vernos. Adiós.